Un disco más Y que te juro que hará recordar Esos días inamorables del pasado Porque si en verdad se amaron Nunca se podrá olvidar Si lo bailas, piensa en mí Si lo cantas, piensa en mí Aunque te tengas un amor ya por fin Amar te habrá querido, cual te quiero a ti Si lo bailas, piensa en mí Si lo cantas, piensa en mí Aunque te tengas un amor ya por fin Amar te habrá querido, cual te quiero a ti Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que tú y te es mío Cuando me besabas locamente Durante eternamente Quererme a mí Cuando me besabas locamente Durante eternamente Quererme a mí Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que tú y te es mío Cuando me besabas locamente Durante eternamente Quererme a mí Cuando me besabas locamente Durante eternamente Quererme a mí No me digas a nadie Como te quiero Hazle creer al mundo Que no es así Porque si seré limpia De tal manera Que descubrir pudiera Lo que hay en ti Niégalo Y dijes odio Lo que me tienes Que no has sentido nunca Nada por mí Que ni siquiera guardas De mí un retrato Y que jamás Un beso De amor de ti Que ni siquiera guardas De mí un retrato Y que jamás Un beso De amor de ti Sabes Que yo me duero Por tu cariño Que no hay hasta mi vida Por tu querer Pero Niégalo todo Y que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Pero Niégalo todo Y que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Lo que ha de ser Lo que ha de ser Sabes que yo me duero Por tu cariño Por tu cariño Ni que no es cierto Y que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Que no es cierto Lo que ha de ser Lo que ha de ser Gracias.